hola quieres seguir viendo este vídeo suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos flores a cartagena de cementerio que hoy 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 es el hombre que te quiso tanto sabio así porque por culito sabio porque el mata me lo quiso sí hombre sí 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 cartagena a usted qué le importa no me lo metió para abajo a mí no está todo culi y se cojó y mañana me ha asustado y por qué te va a terbiado y no no se fue y no no, hasta lo paso te acuerdas que ahora te lo paseas? es mierda pues hazlo quieto es que es un mes de año y largate de aquí no lo estas haciendo aquí entonces para que me digas que es mi hija de Toribio me visitas los visitas de grosero que? que te lo va a pasar? que te lo va a pasar? oye por que se inspira? ah se va a ir muy lindo por que corres Fabio? que te toque ah Fabio ese para acá yo lo prefiero también yo te lo se descargó se descargó se descargó se descargó se descargó y lo queda a guardar en el carro ay Fabio por que esta tan esquivo? un machete tengo una paella una pescueza esto es una puñalaca es una puñalaca pero esta camisa es el muerto no Fabio? mas grande como que fue el muerto que fue Fabio ahí viene el helicóptero por que usted para ir a Toribio esa es de Imbachur ah de Imbachur? si de Imbachur de Cartagena que es Fabio? Fabio ojo en el café marihuanero venga ojo en el café mira se cayó se cayó viejo venga para acá venga para acá esta tía tiene frío no no los mosquitos me están y no le van a mandar nada a Cartagena unas flores o que Fabio? una corona más un lobo que un perro blanco Fabio un marihuanero venga quien es el abuelo no? mira quien es el abuelo no? bueno todo 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 esta es una actora ella es la fuente de torío y ya le gustan mucho los videos de nosotros si ay, esas cosas tan bonitas, ¿quién te las compró? el patrón calidoso, ¿no? como yo te quiero, nadie te quiera ah, pero es que más viene ¿estás ahí, amor? estoy apretado ahí Samuel, hazte para acá, mi amor hazte para allá, hijito para allá, mi amor recibele, Fabio hola, ve Fabio ¿te acuerdas lo que hablábamos de rato? que cuando yo estaba tomando un detollo ¿que pasó, Fabio? ¿que le amió el agua o qué? un palo de mango, ¿verdad? un palo de caspi un palo de caspi un palo de caspi ¿está ahí contigo la camisa? oye, ¿la robó o qué? camisa oye, ¿no robó la camisa? el culo de tu abuela es la hijueputa con la hijueputa con la hijueputa pero usted lo tiene niño ya no le da pena, ¿verdad? pero, pero Iván, si él se la robó ¿a usted qué le importa? es de él, es de él oye, ¿qué es la madera de Cartagena? ¿te te pones? venga, venga venga, venga venga, venga venga, joyo ¿que es la madera de Cartagena, joyo? ¿te sientes ahí? siéntelo, siento ay, ay, ay joyo, más grande la camisa que el muerto, ¿no? el doble cinco helices ¿qué es? ¿cuántas helices? ¿cuántas helices? no, yo no voy a mante no, pero para que se ofende a él no, saca la mano la mano, la mano ha sido como hombre unos hombres venga viejo marihuanero venga jabio abre la masa venga hombre, jabio hombre venga hombre jabio, venga jabio, venga compre ese parque lo ha amagado y abuelos venga ahora es 27 8 8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 ¿Qué tal hablamos? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos.